MENSAJE URGENTE MENSAJE URGENTE Gloria al Señor, amados hermanos, les saluda su hermano Omar Jesús Maitorena para recordarles que la voz de María, la voz de la nueva evangelización aquí en Guayaquil y el Ecuador es una voz de esperanza pero necesitamos de tu donación Tres personas en un solo Dios Puedes hacer tus depósitos bancarios o transferencias bancarias a ProduBanco Servipagos cuenta corriente número 1049-16100 a nombre de Ramorza Banco de Guayaquil o Banco del Barrio cuenta de ahorros número 1531-1139 cuenta de ahorro Banco Pichín, Xiaomi Vecino 2204-829-569 y el número de RUC para cualquier transferencia al 099-0888-30-2001 o también puedes hacer tus aportaciones a través de tarjeta de crédito débito en Visa o Mastercard a través de www.revistasalverellina.com o puedes acercarte aquí a nuestras instalaciones en Ciudadela Bolivariana Calle Andrés Bello, Avenida Libertador, Manzana A, Villanueve o en la Isla Corazón de Jesús en el Centro Comercial Alvamborja, Diagonal Al Supermercado ¡A dar y a dar hasta que duela! ¡Y nada de andar con carita de chicles aplastados! ¡Ánimo Pueblo de Dios! ¡Mensaje urgente! ¡Mensaje urgente! Gloria al Señor, amados hermanos, que alegría estar nuevamente con ustedes a través de la voz de María, la voz de la nueva evangelización a través del 88.1 FM, con el fuego y la unción y la gracia del poder del Espíritu Santo por eso vamos a orar para clamar por ese nuevo Pentecostés que venga a vivar nuestros corazones y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de entender este mensaje que quiere penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón Amado Espíritu Santo, queremos clamar tu fuerza y queremos pedirte en esta tarde que vengas a vivar tu fuego en nuestros corazones para que hoy podamos abrazar aquel que es el camino, la verdad y la vida Todo esto, Espíritu Santo, te lo estamos pidiendo por María, nuestra mamá Y te voy a invitar hermano, a que dejes que hoy el Espíritu Santo te dé ese toque fresco de su unción para que hoy puedas proclamar que no hay otro camino, otra verdad, otra vida sino Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre Déjate tocar a través de este canto por la unción y la gracia del Espíritu Santo Ven y tócame con tu presencia Ven y tócame con tu amor Ven y tócame con tu presencia Ven y tócame con tu amor Ven y tócame con tu presencia Ven y tócame con tu amor Ven y tócame con tu presencia 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 ¡Suscríbete al canal! Ven y tócame con tu presencia Ven y tócame con tu amor Ven y tócame con tu presencia Nunca te vayas de mi lado Pues te necesito Mi Señor Manda hoy tu Espíritu Santo Y que renueve todo en mí Fluye 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 Espíritu Santo Fluye 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 Gloria al Señor Amados hermanos Hemos clamado por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo Donde hemos proclamado Fluye en mi dulce huésped del alma Y eso pues nos pone en la plataforma de escuchar la palabra de Dios Para poderla encarnar como María En esa festividad de la asunción de María En ese dogma de fe que hoy abrazamos Porque María es nuestro modelo de disipulado María llena del Espíritu Santo Que recibe el premio de gozar de esa vida en abundancia El Padre la llama Y María responde con generosidad Por el impulso y la gracia del Espíritu Santo Y cada uno de nosotros estamos llamados a dejarnos guiar por el Espíritu Santo Hermanos Para poder entender que no hay otro camino Que no hay otra verdad Y que no hay otra vida Por eso hoy vamos a tomar como base el texto del Evangelio de San Mateo En el capítulo 11 versículo 28 Y veamos lo que dice la palabra de Dios Que es viva y eficaz para nuestros corazones Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo les daré el descanso Fíjese la palabra proclamada del día de hoy Mateo 11 28 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo les daré el descanso Vamos al primer paso para apropiarnos de una bendición y de una promesa Que nos viene a traer vida y vida en abundancia Primero vengan a mí Vengan a mí Qué palabra tan fuerte y que debe de golpear nuestra conciencia Para entender que no hay otro camino No hay otra verdad No hay otra vida Descubrir esa palabra del Evangelio de San Mateo En el capítulo 11 versículo 28 Vengan a mí Es sinónimo de reconocer el señorío de Jesús Es sinónimo a la vez De un camino emprendido por el Espíritu Santo Hacia una conversión diaria Vengan a mí Es sinónimo de dejar de seguir otros caminos Que nos llevan a nuestra propia muerte Y a nuestra propia destrucción El Espíritu Santo juega un papel muy importante Para ese vengan a mí Porque ese vengan a mí Repito es sinónimo de conversión Y qué nos dice la iglesia Que es madre y maestra Cerca de la conversión y el Espíritu Santo En el numeral 1989 La iglesia nos habla Y nosotros escuchamos como hijos de ella Y dice La primera obra de la gracia del Espíritu Santo Es la conversión Catecismo católico numeral 1989 La primera obra de la gracia del Espíritu Santo Es la conversión Vengan a mí Es sinónimo de descubrir Que no hay otro camino Otra verdad Y otra vida Es sinónimo de rendir nuestras vidas A la persona de Jesucristo Y descubrir que en Jesucristo Todo lo tenemos Y todo lo podemos Vengan a mí Es sinónimo de dejar de estar Donde nos han hundido Y donde nos han esclavizado Vengan a mí Es sinónimo de descubrir Que no hay otra esperanza Para nuestro corazón Vengan a mí Es descubrir Que Jesucristo Sana Libera Y transforma Esa es la plataforma Para llegar a una promesa De parte de Jesús Pero también Hay una palabra clave Para que no nos sintamos excluidos Porque nuestro enemigo El adversario Satanás Siempre va a tratar De magnimizar El pecado Y nuestros errores Para que perdamos La esperanza De aquel Que nos dice Vengan a mí Pero hay una palabra clave Vengan a mí Todos Todos No excluye Absolutamente a nada No te excluye a ti No me excluye a mí Y ahí juega un papel También muy importante El Espíritu Santo ¿Por qué? Miren San Basilio Padre de la vida monástica Al igual que San Basilio San Benito Perdón San Basilio Cuando habla del Espíritu Santo Lo hace de una manera Muy profunda Pero muy sencilla Para que la entendamos El diablo Ha perdido su poder En presencia Del Espíritu Santo Escuchemos estas palabras De San Basilio El diablo Ha perdido su poder En presencia Del Espíritu Santo El adversario Nuestro enemigo Satanás Que Dios reprende En este momento Nos hace creer Que no podemos salir De nuestras adversidades Que no podemos salir De nuestras confusiones Que no podemos salir De nuestras luchas De nuestras caídas Y nos hace creer Que no podemos Por eso dice San Basilio El diablo Ha perdido su poder En presencia Del Espíritu Santo Porque él es el rey De la mentira Es el que te va a decir Para qué vas Para qué avanzas Es el que te va a decir No, no sigas No te levantes Vas a caer No lo intentes En cambio El Espíritu Santo Te revela la verdad En la persona de Jesucristo Es el que te convence Que todo lo puedes En Cristo Jesús Cuando te sostienes en él Entonces Ninguno de nosotros Estamos excluidos Porque aunque nuestros pecados Sean rojos Como la grana Él los hará blancos Como la nieve Pero si tenemos La apertura de ir a él Esa es la gran noticia De este mensaje Que si tú Te has sentido aplastado Y has sentido Que la autoestima Te obliga A seguir encadenando Seguir destruyendo El Señor te dice Vengan a mí Todos Todos No te excluye No te excluye En tu pecado de adicción No te excluye En tu pecado De adulterio No te excluye En tu desviación En la parte Sexual Moral No hermano El Señor no ha sido enviado De parte del Padre Para juzgarnos Porque El médico Es para el enfermo Él ha venido Para darnos vida Y vida en abundancia Él ha venido Para extendernos La mano Él ha venido Para que tú y yo Vivamos En esa libertad Que el Padre Nos ha dado A través del Hijo Es esa La gracia Que nos mantiene vivos Esa es la gracia Del Espíritu Santo Que nos mantiene Encendidos Ungidos Y en victoria Esa es la gracia Que nos sostiene Como plataforma Para descubrir Las palabras de Jesús Como tercer punto Vengan a mí Todos Los que están Cansados Y agobiados El Señor El Señor Quiere Que tú Desde tu Cansancio Desde tu Vida Llena De incertidumbres De ataduras De enfermedades Te levantes Con dignidad Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Vengan a mí Es una plataforma De morir A nuestro amor propio Porque el gran problema De no querer ir A donde Jesús Es la falta De reconocimiento Del cansancio Y del agobio Por eso dice San Ignacio de Loyola Tres enemigos del alma Contra la felicidad Soberbia Orgullo Y prepotencia Muchos no van A donde Jesús Porque no quieren Reconocer Esa es la primera La primera Plataforma Que usa el enemigo Lo podemos ver Por ejemplo En la historia Y en la parábola Del hijo pródigo ¿Por qué no volvió A la casa del padre Cuando se había quedado Sin nada Por su amor propio Porque él pensaba ¿Cómo voy a volver Derrotado a la casa De mi padre? ¿Cómo voy a volver A la casa de mi padre Para que estar escuchando La cantaleta De mi hermano mayor De mi padre? No Y se degrada Y va a cuidar cerdos Y desea tragarse La comida de los cerdos En ese mismo error Hemos caído Muchas veces nosotros Donde no hemos entendido Vengan a mí Es sinónimo De levantarnos De nuestro cansancio Y de nuestra vida agobiada Para ir A donde Jesús Que nos dice Como punto final Y yo les daré El descanso Esa es la promesa Dios te va a dignificar En tu adicción Dios te va a dignificar En tu odio En tu resentimiento Dios te va a sanar En tu enfermedad Pero hay un primer paso Vengan a mí Vengan a mí A veces queremos Las promesas A veces queremos Las bendiciones Pero no queremos Disminuir Para que Dios Se glorifique En nuestra vida Tenemos a un aliado Y lo dice San Basilio El diablo Ha perdido su poder En presencia Del Espíritu Santo El diablo Ha perdido su poder En presencia Del Espíritu Santo Hermanos Tenemos una promesa Pero tenemos Que declarar Que esa promesa Es de nosotros Pero declararlo En una acción humana Ir a donde Jesús Aquí la gran pregunta Es Estoy dispuesto Estoy dispuesto A ir a donde Jesús Me invita Estoy dispuesto A tomar la mano De Jesús Estoy dispuesto Estoy dispuesto A dar ese paso Estoy dispuesto A dejarme dignificar Por parte de Jesús Estoy dispuesto A dejarme consumir Estoy dispuesto A dejarme consumir Esa es la gran pregunta Estoy dispuesto A dejarme transformar Estoy dispuesto Y ser ese barro Esa arcilla En manos del alfarero Esa es la gran pregunta Hermanos Hay una promesa Y yo les daré El descanso El Señor Quiere que descanses De tus ataduras El Señor Quiere que descanses En Él Pero que te dignifiques A través de su amor Pero Él no puede imponerse Recuerda la frase Que tanto Repito y la digo Nuevamente Porque Porque entra El Dios Que te crió Sin tu consentimiento No puede salvarte Sin tu consentimiento El Dios Que te crió Sin tu consentimiento No puede salvarte Sin tu consentimiento Deja que el Espíritu Santo Te dé la gracia Y la capacidad De entender Que no hay otro Él es El gran yo soy El alfa y la omega El principio Y el final de todo Fuera de Él No hay nada Jesús Nuestro Señor Y Salvador Vamos a orar Para que hoy Declaremos En su nombre Declarar en su nombre Es creer en su nombre No malinterpretemos Es creer Como dice la carta A los hebreos Creer en lo que no vemos Para recibir Lo que creemos Pero en el nombre Siempre de Jesús Esa es la plataforma De la fe Bajo la unción Del Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Queremos clamar En este momento Por un fuego fresco Como este que tengo Ahorita en cabina Un fuego que nos consuma Un fuego que nos queme Un fuego Que venga a vivar Nuestros corazones Para poder recibir Y creer Yo les daré Mi descanso De parte de Jesús Espíritu Santo Aviva tu fuego Te lo pedimos Por intercesión De María Y hoy declaramos Que lo creemos Le creemos Le pedimos Y lo recibimos Para que el Padre En el Hijo Sea glorificado Déjate tocar Fuego hay en la cabina Aleluya Fluye en mí Oh Espíritu de Dios Vive en mí Con tu fuerza Con tu amor Que te pueda ver Obrando Obrando sobre mí Con poder Fluye en mí Fluye en mí En tus fuentes En tus fuentes Te hago eterna Purifícame En tu fuego Inextinguible Vivifícame Yo no quiero Yo no quiero Solo un toque Especial 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 de ti Especial de ti Santo Espíritu Quiero que Vivas en mí Vivas en mí Vivas en mí En tus fuentes Quiero que Vivas en mí Quiero que vivas en mí Vivas en mí Vive en mí Oh Espíritu de Dios Fluye en mí Fluye en mí Con tu fuerza Con tu amor Con tu amor Que te pueda ver Obrando sobre mí Con poder Con poder Vive en mí En tus fuentes En tus fuentes Te hago eterna Purifícame Purifícame Y en tu fuego Inextinguible Vivifícame Yo no quiero Solo un toque Especial De ti Santo Espíritu Quiero que Vivas en mí Santo Espíritu Quiero que Vivas en mí Santo Espíritu Quiero que Vivas en mí Viva 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 ¡Fluye en mí! ¡Gloria al Señor, amados hermanos! Estamos declarando victoria tras victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús Bajo la unción del Espíritu Santo Porque hay una promesa, hay una promesa Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Que yo les daré el descanso Y hoy hemos declarado en el nombre poderoso de Cristo Jesús Principio y fin de todo, alfa y omega Que nos lleva a la victoria en medio de nuestras adversidades Por eso que el Señor nos está regalando como familia la voz de María Los quiero mucho y recuerden ¡Ánimo pueblo de Dios! ¡Fuego del cielo! ¡Ven Espíritu Santo! Inicio de espacio promocional Cada día llega a mí La palabra del Señor A través de la voz de María El mensaje de salvación Su misión es evangelizar Como lo hizo María Llevando la luz de Jesús Que ilumina todo hogar La voz de María Cada día llega a mí La palabra del Señor Ahora puedes realizar tu aportación Desde la comodidad de tu hogar Con tu tarjeta de débito o crédito Ingresando a la página de la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá nuestra aplicación web Donde podrás elegir tu aportación voluntaria En la siguiente pantalla ingresa tus datos Para confirmar tu aportación Y dale clic en el botón naranja O en el botón gris Si tienes la aplicación de Payphone Y recuerda Radio La Voz de María Siempre cuenta contigo La Voz de María Visita nuestro hogar Noche y día La Voz de María La Voz de María quiere regalarte 5 mil dólares Y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización Porque con tu ayuda seguiremos adelante Con un aporte de 10 dólares Te puedes ganar un primer premio de 5 mil dólares Un segundo premio de mil dólares O un tercer premio de 500 dólares El sorteo será transmitido por todas nuestras redes sociales El viernes 20 de diciembre de 2024 Recuerda La Voz de María cuenta contigo Hola, ¿qué tal? Te saluda el padre José Luis Vélez López Asesor espiritual de Radio La Voz de María El amor siempre es creativo Y busca la manera de ayudar Es por esto que te invitamos a ser generoso Con esta gran obra de evangelización Haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha O en las agencias de Pichincha Mi Vecino Al número 2204-829-569 A nombre de Ramorza Recuerda Dios ha hecho mucho en tu vida Y ahora te toca a ti hacer lo mismo Con tu ofrenda Ayudas a que sigamos adelante Soy el padre Tomás Guerrero Tu donación Puedes hacerla en las siguientes cuentas ProduBanco Y o Servipagos Cuenta corriente a nombre de Ramorza Número 1049-16-100 Gracias Porque con tu ayuda Seguimos evangelizando a través de la Voz de María Dios no solamente ve tu corazón Dios también ve tu bolsillo Y se da cuenta si tú eres una persona Que te pareces a Él Que es tan generoso O te has convertido en una persona tacaña Hoy quiero tender la mano Para pedirte Por los pobres Que no tienen esperanza No tienen luz No conocen a Dios La única forma de llegarles Es a través de la Voz de María En la radio Tú puedes ayudarnos A mantener esta obra de Dios Y Dios te va a bendecir Tremendamente Convirtiéndote en una persona Que da con alegría Acércate a cualquiera de las agencias Del Banco de Guayaquil O en cualquier punto autorizado De Banco del Barrio En las cuentas de ahorros Número 153-111-39 A nombre de Ramorza Y si una de las muchas personas Que Dios usa Para sostener la Voz de María En Guayaquil Esta radio Sostenida por ti Dios la va a bendecir Y cuando Dios le pague A toda la gente Que trabaja en esta radio También te pagará a ti Por tu generosidad Cuento contigo Soy Monseñor Roberto Sipos De Venezuela Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que seas un dador alegre Fin de espacio promocional No, 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 no